Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia localizaron en un predio ubicado en la Delegación Álvaro Obregón, fosas prehispánicas de tipo funerario y de almacenamiento, que datan de más de 2.500 años de antigüedad. Hasta el momento hemos detectado cuatro etapas ocupacionales, cuatro épocas históricas, que se están relacionando con principios del siglo XX, con el porfiriato, el México independiente y la época prehispánica. Por lo que la decisión desde un principio de la excavación fue llevar la extracción por niveles para no alterar ni revolver los estratos. De esta manera conservamos contextos completos. Hay un lapso de alrededor de 2.000 años en donde no hay evidencia de presencia humana. Hoy sabemos que los primeros pobladores de este sitio vivieron alrededor del 700 a.C. durante la fase zacatenco, del 700 a.C. al 400 a.C. y posteriormente tenemos un material cerámico correspondiente a la siguiente fase, que sería la fase ticomán, del 400 al 200 a.C. Nos remitimos inevitablemente a la erupción del Chitle. La parte sur de la cuenca por este evento es abandonada. ¿Qué ocurre con este sitio? Nos encontramos en la cima de una loma, en la que la lava no supera este nivel, sino que por el contrario escurre por la parte sur de esta loma y no es cubierta. Sin embargo, tenemos que imaginar que sí debió de haber habido la caída de ceniza y de depósitos piroclásticos, que debió de haber cubierto el lugar y generado el abandono. Todas las fosas presentaron en el tapón, o sea, en la parte de la superficie, en contacto con la superficie, una serie de rocas, menos, y dentro de las rocas había bastantes figurillas, la mayoría femeninas. En tres de estas fosas se han encontrado en tierros de adultos. El esqueleto que estamos viendo se trata de un adulto, de cubito, bueno, está en posición anatómica, de cubito ventral, y está en la fosa 4, a una profundidad de 2.20 metros desde el nivel de calle, y presenta una deformidad craneal. Este entierro se encuentra dentro de una fosa asociada con material zacatenco, más o menos del 700 al 400 a.C. En la colonia La Otra Banda, en un terreno que colinda con el Panteón San Rafael, especialistas descubrieron un área que fue ocupada hace aproximadamente 2.700 años, con oquedades que corresponden a 26 fosas de los periodos Formativo Medio y Formativo Tardío, con una profundidad que oscila entre 1.23 a 3.30 metros debajo del nivel de la calle. Antonio Valcorta Yepes y Monserrat Alavés Ortúzar, expertos de la Dirección de Salvamento Arqueológico del INAH, con un conjunto de trabajadores, han logrado excavaciones en el área con el fin de extraer materiales por niveles para su estudio. También se hallaron un par de fosas cuyas características podrían indicar la realización de labores cotidianas efectuadas solo por mujeres. En el terreno se encontraron restos de municiones de una batalla que en 1914 libraron carrancistas parapetados en la antigua fábrica de papel contra zapatistas, que se hallaban justo en la ribera sur del río Magdalena, a un lado del Panteón San Rafael, Notimex.